Hola, les tengo un desafío que tiene que ver con burbujas. Los reto a hacer burbujas dentro de otras burbujas. Los materiales que necesitamos son los siguientes. Agua, lavalosa, bombilla de papel o algún tipo de tubo delgado reutilizable por el que pueda soplar. En un recipiente limpio vamos a incorporar unas gotas de lavalosa. Le colocamos un poco de agua y mezclamos. Dejamos reposar por unos minutos y ya tenemos la solución lista para hacer nuestras burbujas. Para este desafío de burbujas necesitamos una superficie lisa. Yo voy a ocupar vidrio. También puede ser una mesa. Tenemos nuestra solución de burbujas y yo voy a ocupar este tubo por el cual puedo soplar y voy a intentar crear muchas burbujas dentro de una un poco más grande. Y tú, ¿cuántas burbujas podrás introducir dentro de la gran burbuja? Recuerda, este reto es una prueba a tu paciencia. Una vez que lo logres, puedes compartir las fotos o los videos en cualquiera de nuestras redes sociales. Y la próxima semana vamos con la explicación de este desafío.